Hoy la librería mediática lee al mundo y se va a Portugal para honrar a José Saramago. Escuchamos a la cantante portuguesa Bebinda y su canción Meditación. José Saramago nació en Naciñaga, Portugal, en 1922 y murió en España en 2010. Saramago, definido por él mismo como comunista hormonal, impacta a los lectores de sus novelas por la original forma de escribir largos tramos sin puntuación y lograr hacerse entender perfectamente. Sus planteamientos irreverentes y profundos en el tema de la religión, su preocupación por las miserias humanas y su capacidad de observación y crítica al ser humano. El Evangelio según Jesucristo, Caín y Ensayo sobre la Ceguera son solo tres de los libros de este premio Nobel que recibió este galardón en su tercera edad, que comenzó a escribir después de los 40 y se enamoró apasionadamente después de los 60 de la periodista española Pilar del Río, que devino su traductora. Su libro La Balsa de Piedra fue reseñado por el TV-lector Douglas Marín en un microvideo en www.tvlecturas.wordpress.com. De sus poesías fascina la sensualidad y la capacidad de síntesis, como en esta. Cerremos esta puerta, lentas, despacio, que nuestras ropas caigan, como de sí mismos se desnudarían dioses, y nosotros lo somos, aunque humanos. Saramago también escribió para niños, un cuento llamado La Flor Más Grande del Mundo, llevado a la animación y que montamos en nuestro blog www.lalibreriamediática.wordpress.com. Ese cuento comienza así, narrado por el propio Saramago. Las historias para niños deben escribirse con palabras muy sencillas, porque los niños, al ser pequeños, saben pocas palabras y no las quieren muy complicadas. Me gustaría saber escribir esas historias, pero nunca he sido capaz de aprender, y eso me da mucha pena. Porque además de saber elegir las palabras, es necesario tener habilidad para contar de una manera muy clara y muy explicada y una paciencia muy grande. A mí me falta, por lo menos, la paciencia por pedir perdón. En La Flor Más Grande del Mundo, Saramago narra su deseo de poder contar a los niños, y de que quienes lo lean, cuenten la historia, a su vez, de formas más hermosas. De Saramago tomamos estas preguntas, y si las historias para niños fueran de lectura obligatoria para los adultos, ¿seríamos realmente capaces de entender lo que desde hace tanto tiempo venimos enseñando? José Saramago, Portugal. Escuchamos la librería mediática Lee al Mundo, dedicado a José Saramago. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan la librería mediática. Un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver. Un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Para nosotros todo el año es Día del Libro, pero desde 2005, desde 1995, la UNESCO decidió que el Día Internacional del Libro y del Idioma sería el 23 de abril. Desde 2005 hacemos nosotros la librería mediática en Venezolana de Televisión, y hemos estado en diversos medios. Hoy hacemos este programa en homenaje al Día del Libro, para contarles todas las cosas que se están haciendo entre semana para el Día del Libro, y también para hacer acá en estudio una muestra de lo que podría ser la exposición 20 años de libros gratuitos bolivarianos, logros del gobierno bolivariano, desde 1999, gobierno bolivariano en el cual el libro ha sido un tema medular. Nosotros hemos hecho el libro La Librería Mediática, que es de descarga gratuita, el tomo 1, que abarca unas fechas, y que contiene entrevistas, links a videos, fotografías, luego el tomo 2, que no pudimos hacer en papel y que está pendiente de su publicación en papel, y que es un link también descargable. Estamos trabajando en el tomo 3, y también hicimos Cómo hacernos amigos de los libros mientras vemos televisión, que es el Método Medio de Comunicación y Lectura, que es la base conceptual de la librería mediática y que venimos desarrollando desde 1996. ¿Por qué se celebra el Día del Libro? Resulta que el 23 de abril de 1616 fallecieron grandes de la literatura, William Shakespeare, el Inca Garcilaso de la Vega y Miguel de Cervantes. En Venezuela, hace mucho menos, por supuesto, falleció Teresa de la Parra, y en esta colección, Biblioteca Básica de Autores Venezolanos, se recoge parte de su obra. Pero volvamos al Día del Libro. Shakespeare, el Inca Garcilaso de la Vega y Miguel de Cervantes. En este libro, presentado por Marcia Williams, un libro ilustrado para niños, para acercarlos en Editorial Acanto a la obra de Shakespeare, nos hacen acercarnos, nos hacen palpar, nos hacen disfrutar la obra de este grande de la literatura, William Shakespeare. También aquí tenemos, esto es un libro muy hermoso, voy a dejar los lentes acá, porque yo no necesito los lentes para leer. Este es un libro muy hermoso, que publica Biblioteca Ayacucho, Comentarios Reales, del Inca Garcilaso de la Vega. Fíjense qué hermoso y qué pertinente es que lo presenten así. Prólogo, edición y cronología de Aurelio Miro Quesada, Inca Garcilaso de la Vega, Comentarios Reales. Reconocido como el primer escritor clásico hispanoamericano, autor de la mejor de todas las obras que se han escrito sobre la historia antigua de América, el Inca Garcilaso de la Vega, Perú 1539-1616, es, según Pedro Enrique Jureña, el heródoto de los Incas. Captó y supo dar, como ningún europeo podía serlo, el verdadero espíritu de su civilización, junto con el sentido del paisaje que la enmarca, con esa abrumadora inmanencia de los Andes, erigió a los Incas en un monumento no indigno de su poderosa arquitectura. Lo definen también como historiador de la conquista española y de las subsiguientes guerras civiles en el Perú. El Inca Garcilaso de la Vega, el Inca Garcilaso de la Vega, dijo, W. R. Prescott, escribe de todo corazón e ilumina cualquier punto que trata con tal variedad y riqueza de ilustración que deja poco que desear a la curiosidad más importuna. La diferencia entre leer sus comentarios y los relatos de los escritores europeos es la misma que hay entre leer una obra en su original o en una traducción escueta. Los escritos de Garcilaso son una emanación del espíritu indio, porque Garcilaso celebra el mestizaje de nuestro lenguaje, que es tan importante, que lo celebremos. En 2005 se estaban distribuyendo un millón de Quijotes. Esa fue una de las distribuciones gratuitas más importantes que se hizo en Venezuela. Esta edición, comentada precisamente por Saramago y por eso iniciábamos el programa con un micro dedicado al portugueso César Amago, en esta edición se hace como una especie de selección antológica del Quijote. Es decir, es un libro que muchos tendrán en sus bibliotecas, es una edición que muchos tendrán en sus bibliotecas porque se distribuyeron en las plazas Bolívar en 2005, un millón de ejemplares, y que nos acerca a la obra de Miguel de Cervantes. Ese que hizo este Quijote, que se volvía loco de tanto leer libros de caballería, pero que es tan hermoso y tan disiente todo su andar por la literatura y que todavía hoy lo estamos comentando. Ya venimos con más de la librería mediática hoy, celebrando el Día del Líder. Bueno, pero ¿cómo empezó todo esto de los libros bolivarianos gratuitos? ¿Cómo empezó todo esto de la distribución? ¿Qué debería reflejar una exposición que nos acercara a toda esta historia de 20 años de libros bolivarianos? Bueno, empezó en 1999, por supuesto, con la inquietud que tenía el presidente Chávez de tener al libro y la lectura y la escritura como pilares fundamentales de la gestión cultural bolivariana. El libro Yo Si Puedo recoge todas las peripecias, anécdotas, logros de la alfabetización en Venezuela. Somos territorio, libros de analfabetismo. Empezó en 2003, y en 2003 se distribuyó un millón de cajitas de la biblioteca familiar. Es decir, 25 millones de libros de la literatura universal, en un formato muy modesto, muy sencillo y muy decoroso. Entonces, ¿qué teníamos en la biblioteca familiar que recibieron un millón de personas? 25 millones de libros. Tenemos libros históricos, como una de las mejores biografías de Bolívar, de Indalesio Olievano Aguirre, Bolívar en varios tomos. Tenemos Tiempo, de Ezequiel Zamora, de Federico Brito Figueroa, un libro que todo venezolano tiene que leer con mucho deleite. Tenemos entonces obras de la literatura universal, Magallanes, de Stefan Zweig, La aventura de Cristóbal Colón, de Paolo Emilio Taviani, Canta Claro, de Rómulo Gallegos, está también en la biblioteca familiar, Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Una selección de cuentos de Herminio Almendros, también había una selección para niños, Poesías de Rubén Darío, una selección y prólogo de Guillermo Rodríguez Riviera, novelas ejemplares de Miguel de Cervantes, con selección de Nilda Blanco, un gran historiador ecuatoriano, Alfonso Rumazo González, y sus escritos sobre Antonio José de Sucre, Por el mar de las Antillas, de Nicolás Guillén. Fíjense qué variado y qué hermoso es este compendio de obras de la literatura, Oros Viejos, de Herminio Almendros, Romeo y Julieta, de William Shakespeare, El Llamado de la Selva, de Jack London, Andrés Eloy Blanco también está presente, Con Tierras que me oyeron, Mario Benedetti, una selección de poesías de amor hispanoamericanas, aunque nosotros siempre preferimos nuestro americano, diarios de campaña de José Martí, selección de documentos de Simón Rodríguez, En el corazón de un poeta, Pablo Neruda, El principito de Antoine de Saint-Exupery, El hijo y otros cuentos de Horacio Quiroga, Las mil y una noches, esto es una selección antológica de Las mil y una noches, porque la mejor y más completa selección de Las mil y una noches, es la recogida por el profesor Mark Druss, y vale la pena que alguna vez en la vida nosotros leamos ese gran compendio, que son tres tomos en hoja muy finita, pero que aquí nos presentan lo esencial de Las mil y una noches, Por quien doblan las campanas de Hemingway y La piel de Onagro, de Honoré de Balzac. Así empezó esta distribución de libros gratuitos en Venezuela. Pero nosotros celebramos la producción de libros y los autores de otros países, también en Venezuela, y eso es parte también de nuestro celebrar el Día del Libro y de esta exposición. Vamos a disfrutar de un micro dedicado a Carlos Monsiváis, gran periodista mexicano, y aprovechamos para enviar un saludo a la gente en México que dirigida por Carlos Taibo en el Fondo de Cultura Económica está haciendo una gran obra de promoción de lectura, de promoción cultural. Disfrutemos entonces a Carlos Monsiváis. La librería mediática lee a nuestra América y para celebrar a Carlos Monsiváis, de México, recordamos su último libro, Las leyes del querer, y escuchamos al personaje mexicano que inspira ese libro, Pedro. La librería venía constantemente a México como referencia en su obra como escritor y periodista y tenía un humor inteligentísimo. Nació en México en 1938 y murió en su país natal en 2010 Sus libros y artículos periodísticos son esenciales para conocer el alma mexicana La evidente pasión por sus 22 gatos que le acompañaban y a quienes llamaba por su nombre le dio una oportunidad más para sus ejercicios de humor e inteligencia Solo a Monsiváis se le ocurriría ponerle como nombres a algunos de sus gatos Carmelita Romero, Fray Gatolomé de las Bardas, Monja Desmatecada, Miau Setung, Miss Oginia, Miss Antropía, Katzinger, Peligro para México o Maullas Creativo y versátil comentó historietas y fue también personaje de cómics Uno de sus libros más interesantes es Aires de Familia Y el más reciente, dedicado a Pedro Infante, Las leyes del querer, fue comentado por el propio Monsiváis así El ser humano, Pedro Infante, que me interesa, que me importa, está en sus películas Él fue muy autobiográfico en sus interpretaciones Esa era la humanidad de Infante que me resultaba en verdad fascinante Infante es seguramente el actor mexicano que más ha sufrido en sus películas Y que más ha gozado Ese ir al límite le ha permitido retener al público, multiplicarlo e irlo cambiando con cada generación Para mí Infante es en gran medida un Infante desconocido Porque no se ha querido ver la audacia interpretativa O no se ha revisado con el cuidado suficiente su filmografía Él cambió en cada película su meta Y aunque tiene, sobre todo en las comedias, un aire repetitivo Lo cierto es que lo que... Bueno, este libro de Editorial Aguilar Que está, es protagonista, pues es el micro del trabajo de Carlos Monsiváis Lo compramos aquí en Venezuela En una librería por allá, por Sabana Grande Un hermoso libro que nos acerca a la cultura popular mexicana De Pedro Infante habla allí Carlos Monsiváis Y nos están escribiendo nuestros usuarios, ya que estamos en vivo Nos dice Migdalia Solano En sintonía, saludos y abrazos desde Vargas Dentro de poco estado La Guaira Ojalá algún día hagas programa en nuestro casco histórico Te felicito por ese programa recordando ese mar de libros Que se pasearon por nuestras plazas Feliz día Hemos hecho programas con el gobernador Carneiro allá en Vargas Pero sí, vamos a repetir Y es verdad, fueron las plazas de toda Venezuela Las que se llenaron de libros Que se distribuían gratuitamente y de forma masiva Y que tenemos que volver a eso en algún momento Como lo vamos a hacer pronto Y quiero enviar un saludo muy cariñoso A la familia de Rafael Ramón Castellanos El gran librero venezolano De la pulpería del libro venezolano Hace poco entrevistamos a su hermano en la librería de historias Jonás Castellanos Pero Rafael Ramón se nos fue Dejándonos libros maravillosos Como este Simón Rodríguez Pensador universal Y este libro en su momento En 2005 Nos lo dedicó a María Alcira Con el afecto de Ramón De Rafael Ramón Castellanos Gran librero y también biógrafo de Chávez Y también estaba siempre compilando Cuántas obras de Chávez se habían hecho Llegó a compilar O a reseñar 3.500 O a contabilizar 3.500 En otros países también Ha habido libreros destacados Memorias de un librero Escritas por Héctor Janover En Argentina Recoge las vivencias de este gran librero Y quiero terminar esta parte del programa Con unas palabras De Alfonso Rumazo González De su libro sobre Simón Rodríguez Por cierto, Alí Roja Olaya Que estuvo la semana pasada acá Tiene hoy un artículo circulando por redes Muy hermoso sobre Simón Rodríguez Y nos dice Simón Rodríguez Recogido por Alfonso Rumazo González Solo dos especies de hombres Abren libros Los curiosos y los críticos Y en cada especie hay dos variedades Curiosos que desean aprender para saber Son estudiantes Curiosos que leen para saber Cuánto se escribe Son filósofos Críticos que buscan en los escritos Lo que les conviene Son compiladores Críticos que leen Para juzgar de las ideas Del método Del modo Y las consecuencias de las obras Son filósofos Esto lo dice En leyes Y virtudes sociales Y agrega No hay libro absolutamente bueno Ni absolutamente malo Para todos Ya venimos con más de la librería Hoy la librería mediática lee al mundo Y se va a Alemania con Michael Ende Michael Ende Muy conocido por su novela La historia sin fin Una inteligente historia Que nos permite como lectores Ser parte activa de la propia narración Nació en Garmich Alemania en 1929 Y murió en Stuttgart En 1995 Afirmaba que Escribir para mí Es una forma de experimentar La aventura de la vida Otra de las novelas De Michael Ende Muy conocida Es Momo De esa novela Tomamos Un pasaje Momo Sabía escuchar De tal manera Que a la gente tonta Se le ocurrían De repente Ideas muy inteligentes No porque dijera O preguntara algo Que llevara a los demás A pensar esas ideas No Simplemente Estaba allí Y escuchaba Con toda su atención Y toda simpatía Del libro Momo De Michael Ende Alemania Escuchamos La librería mediática Lee al mundo Dedicado Al escritor Michael Ende Bueno ediciones Y reediciones De los libros De Michael Ende De Alemania Y de otros autores Alemanes Han estado circulando Por librerías Venezolanas Ha habido una merma Lo sabemos Lo hemos venido Denunciando Lo hemos venido Advirtiendo La guerra económica Ha herido Muy fuertemente Al sector libro Público Y privado Y privado Pero seguimos ¿Por qué ¿Por qué se va a dedicar ¿Por qué se va a dedicar A los libros? Me dijo Lee Parte de Medio Pan Y un libro De Lorca Aquella locución Que hizo En septiembre De 1931 Por eso Por eso No tengo nunca Un libro Porque regalo Cuantos compro Que son infinitos Y por eso Estoy aquí honrado Y contento De inaugurar Esta biblioteca Del pueblo La primera seguramente En toda la provincia De Granada No solo de pan Vive el hombre Yo si tuviera hambre Y estuviera desvalido En la calle No pediría un pan Sino que pediría Medio pan Y un libro Y yo ataco Desde aquí Violentamente A los que solamente Hablan de reivindicaciones Económicas Sin nombrar jamás Las reivindicaciones Culturales Que es lo que los pueblos Piden a gritos Bien está Que todos los hombres Coman Pero que todos Los hombres Sepan Que gocen Todos los frutos Del espíritu humano Porque lo contrario Es convertirlos En máquinas Al servicio del Estado Es convertirlos En esclavos De una terrible Organización social Libros de todas Las tendencias Y de todas Las ideas Lo mismo Las obras divinas Iluminadas De los místicos Y los santos Que las obras Encendidas De los revolucionarios Y hombres De acción Y gracias a todos Gracias al pueblo Gracias en particular A la agrupación Socialista Que siempre Ha tenido Conmigo Conmigo Las mayores Deferencias Medio paño Libro Esto es un texto Que ha tenido Miles de ediciones Y que se consigue También en descarga Gratuita Para los niños Como hablaba Michael Ende De libros para niños Se distribuyeron También en esta historia De 20 años De libros bolivarianos Con mucha más fuerza En los primeros 15 años Y ahora retomando Remontando Se distribuyeron Estos libros En una cajita De 10 libros Maravillosos De autores Como Jacqueline Clarac Luis Carlos Neves Laura Antillano Luis Blanco Armando José Sequera Orlando Araujo Fanny Uscategui Una selección De poesía Alfredo Maneiro Y un testimonio Recogido por Antonio Trujillo Esto fue parte De Misión Cultura Y se distribuyó Gratuitamente A los niños De toda Venezuela Y hoy se lo traemos A Victoria A la hija De nuestra productora Mónica Montoya Para que ella disfrute También de esto Que en otra época Se distribuyó Y que seguramente Se volverá a distribuir Es parte de esta exposición Que hacemos aquí Mediáticamente Libros gratuitos Bolivarianos De 1999 A 2019 Pero que actividades Hay en esta semana Del libro Me dice Wolmer Uscategui En la Biblioteca Pública Central De Huarico Y de la Fundación Misión Leer Y Escribir Simón Rodríguez Que ellos quieren Montar esa exposición En la Biblioteca Pública Central Móntenla Ustedes tienen Todos los libros Ustedes tienen allá En resguardo Todos los libros Que se distribuyeron Gratuitamente Yo les voy a mandar Lo que nosotros pensamos Que podía ser La exposición Y ustedes la adaptan A la realidad Y a las posibilidades De la Biblioteca Pública Central de Huarico Es suya La exposición Es de quien la quiera Montar Hoy 20 de abril En el marco Del Festival Internacional De Teatro Que ha tenido gran éxito Y que termina mañana Y como actividad De Ciudad Canción Se presenta Saumerio Con entrada libre En el eje Del buen vivir Música Leónel Ruiz Carlos Zanoja Nene Quintero Y Biober Y poesía De un TV lector De uno de nuestro equipo Arturo Sosa Leal A las 4 de la tarde Ciudad Canción En Caracas El 23 de abril A uno nos confirman Cuál es la actividad central Del día del libro Esperamos Acompañar la divulgación Y convocatoria Por redes Pero el 24 de abril Hay un concierto Por el día del libro Que se llama Literatura en música Literatura Música en literatura O música en libros Que están haciendo Leónel Ruiz Y Nathalie Pérez Y me invitaron A presentar Cada una de las canciones Que están hechas A partir de un autor O de un libro Literatura en música En Conatel A las 10 de la mañana En las Mercedes El 24 de abril El 26 de abril Va a haber Una Un cambalache De libros En la biblioteca nacional De 9 a 2 de la tarde Al final De la avenida Panteón Luego va a haber Una cantidad de actividades Hasta el 23 de mayo Que se inaugura La Filbén Miranda En el Parque Generalísimo Francisco de Miranda También el viernes 26 Va a haber una presentación De libros del perro y la rana Que está de aniversario En la librería del sur De Gradillas Hablando de Huarico Volviendo a Huarico En la biblioteca pública Rómulo Gallegos En San Juan de los Morros La Fundación Misioner Y Escribir También colabora con esto Del 22 de abril Al 7 de mayo De 10 de la mañana En adelante Todos los días Hay jornadas del libro Y el idioma De entrada libre Y en homenaje A Raiza Marquez En Mérida También hay muchas actividades El lunes 22 Rodríguez Carucci Habla de mitos indígenas A las 10 de la mañana En la biblioteca Simón Bolívar El propio día del libro El día 23 En la biblioteca pública Febrez Cordero Rodríguez Carucci Habla de lo que hablábamos Al principio del programa De Teresa de la Parra A 83 años De su partida Y el miércoles 24 Yuri Patiño Y Henriette Arreaza En el Centro Cultural Febrez Cordero Hablan de mitos Y oralidad Tienen también Otras actividades A lo largo de la semana En Trujillo Las bibliotecas públicas También se activan En todas las plazas Bolívar Van a presentar La campaña de lectura 2019 Que han denominado Casa de Hablas En homenaje A Ana Enriqueta Terán Y recordemos Que la campaña Nacional de lectura Lleva el nombre De Manuel Badel El 23 de abril Van a tomar Todas las plazas Bolívar A partir de las 9 De la mañana Y el 24 de abril A las 9 de la mañana En la biblioteca Pública central De Trujillo Tendrán secretos Y bellezas De la literatura Infantil Allá en Trujillo En Caracas Aún no nos han dicho Cuál va a ser La actividad central Del día Del libro Y el idioma Pero nosotros Nos adelantamos aquí A celebrar Y a proponer Esta exposición Que estuvieran Todas las bibliotecas Públicas Que sí Pero si tenemos Tantos logros Para comentar Para difundir Vamos a unirnos Todas las bibliotecas Públicas Con el personal Que ya tienen Con el presupuesto Que ya tienen Y hagamos esta exposición Este Colectiva Muchos autores Cedieron sus derechos Para hacer libros De distribución gratuita Es el caso De Eduardo Galeano Que se nos fue Hace cuatro años Y que En su obra Ventanas Hizo que se divulgara Gratuitamente A través De El perro y la rana Su Su literatura Eduardo Galeano El queridísimo Eduardo Galeano Que tanto Nos dejó En Venezuela También Hubo Una distribución Gratuita De un libro Extraordinario Del que siempre Hablamos Las más hermosas Cartas de amor Entre Manuela Y Simón Acompañada De los diarios De Quito Y Paita Así como De otros documentos Este es uno De los libros De distribución Gratuita Que más Ha gustado Que se ha Reditado Y que tenemos Que leer Y leer Para tener A Simón Bolívar Y a Manuela Cerca de nuestro Corazón Ya venimos Con más De la librería Mediática Hoy hacemos Una especie De exposición De 20 años De libros Gratuitos Bolivarianos Y celebramos El día Del libro Y el idioma La librería Mediática Lee al mundo Hoy la librería Mediática Lee al mundo Y se va A Estados Unidos A recorrer El ingenio De Mark Twain Acompañados Del jazz De Jerry Rory Morton Y del ragtime De Scott Joplin Samuel Landhorn Clemens Es el nombre Real del escritor Pensador Y humorista Mark Twain Que nació En Estados Unidos En 1835 Y murió En 1910 En su país natal En su extensa obra Podemos conseguir Libros de viajes Y narraciones Para adolescentes Como las aventuras De Tom Sawyer Y Huckleberry Finn De pensamiento Libre Y quizás Demasiado avanzado Para la pacata Sociedad estadounidense Muchos de sus libros Y artículos Fueron censurados Dejados de lado Y tardaron En publicarse Por expresar Su abierta posición Antiimperialista Y anticapitalista Nos referimos Especialmente A cartas Desde la tierra Polémico Divertido Y profundo Manifiesto En contra De las estafas Espirituales Que aún hoy Persisten En el mundo Hay muchas ediciones De este libro Que finalmente Logró ser publicado En 1962 La más barata Que conseguimos Está en las librerías Del sur Y vale dos bolívares Fuertes Editada por el perro Y la rana Y puede leerse También gratuitamente En www.lalibreriamediática.wordpress.com Otro libro de Twain Es Cronista de su época En ediciones del ALBA Si cartas Desde la tierra Sacude al lector Pasearse por los ensayos De cronista de su época Conduce a admirar Aún más A este visionario Sus escritos De opinión Fueron hechos Hace más de 100 años Su contundencia Valentía Y claridad Hacen que su pensamiento Continúe vigente En 2010 La Universidad De California Comenzó a publicar A precio muy accesible En una edición exquisita Tanto en forma tradicional Como digital En tres tomos La autobiografía De Twain La cual quiso Mantener en secreto Hasta 100 años Después de su muerte Para que pudiera Publicarse completa Sin necesidad De ser expurgada El material En gran porcentaje Es inédito En su autobiografía Que los editores Recopilaron en diarios Cartas, bocetos Y ensayos Dictados por Twain Entre 1906 Y 1909 A su secretaria Miss Hobby Twain Hace una mordaz Crítica A la sociedad Estadounidense Y a la condición Humana En general Entre las frases De Twain Elegimos estas Los actos Y palabras Son una diminuta Parte de la vida De una persona Su vida real Transcurre en su cabeza Y solo uno mismo La conoce Los pensamientos Privados de un hombre Nunca pueden ser Una mentira Lo que piensa Es la verdad Para él Todo lo que necesitáis Para tener éxito Es ignorancia Y confianza Guarda la tristeza Para ti mismo Y comparte La felicidad Con los demás Un hombre Con una idea Nueva Es un loco Hasta que la idea Triunfa Jamás existió Un trono Que no representara Un crimen Hoy no existe Ninguno Que no lo represente Una monarquía Es una piratería Perpetuada Me pongo siempre Del lado De los revolucionarios Porque jamás Existió una revolución Sin que existieran Previamente Circunstancias Opresivas E intolerantes Contra las que rebelarse Hoy la librería Mediática Lee al mundo Y al llegar A Estados Unidos Presentó la genialidad De Mark Twain Toda su obra Y en especial Cartas desde la tierra Cronista de su época Y la autobiografía Publicada por la Universidad De California En 2010 Cien años después De su fallecimiento Son buenos puertos De partida O de llegada Para un lector exigente Al que invitamos A leer siempre Y leer De todo La libre Lee a nuestra América Bueno Hace poquito Iván Parilla Bravo Pasaba un artículo En el que Reiteraban algo Que nosotros Hemos ido advirtiendo Escribimos poco a mano Pero tenemos que hacer El esfuerzo De escribir a mano Llevar nuestras agenditas A mano Hacer notas a mano Aquí pongo yo Escribir a mano Activa en el cerebro Cosas maravillosas Y pongo mi nombre A mano ¿Por qué? Porque hay partes Del cerebro Que cuando usamos Los teclados No se activan Y entonces Se nos pueden atrofiar Así que vamos A escribir a mano Y además La letra De las personas Nos dice mucho De ellas Es muy interesante Estudiar La letra De los otros Y estudiar nuestra letra También escribir A mano Bueno Pero también Escribir en el tablero Nos hace Que estemos conectados Con nuestros usuarios Que están En sintonía Y nos escriben Leonel Ruiz dice Hermoso programa Felicitaciones Gracias por darnos tanto Nuestra solidaridad Con los libros La revolución Tiene el deber De salvaguardar la lectura Y en especial El libro de papel Arturo Sosa Leal Agradeciendo La promoción De Saumerio Esta tarde a las 4 En el eje Del buen vivir Con entrada libre José Armando Durán Desde el Táchira Dice Este año Para celebrar El día del libro Realizamos adaptación Radiofónica De un fragmento Del texto 2666 De Roberto Bolaños Dice su blog Ue talentodeportivotachira.blogspot.com Y también Que desde Radio Talento Organizan el sexto Festival literario Con estudiantes Atletas Con podcast Donde los niños Presentan y recomiendan Su libro favorito En trabajos Hechos en sus computadoras Canaima José Armando Durán Premio Nacional De Periodismo Dice Wollmer Buscategui Que buen programa De la librería mediática Montaremos la exposición En Huarico Lupa Briceño También En Sintonía Dice Wollmer La voz de los lectores Y la alegría De los mediadores Bueno Wollmer Ya monten esa Exposición Pronto Para Llevar esos Esos logros Bolivarianos Por todas partes Y dar a entender Que si tuvimos 15 O 16 años Llevando esa actividad Porque no la podemos continuar Claro que la podemos continuar Otra de las colecciones Que se distribuyeron Gratuitamente Fue la Biblioteca Popular Para los consejos comunales Más de 30 millones De libros Fueron distribuidos En diversos Espacios Y con diversas Temáticas Destacó dos Nada más De esa gran colección De decenas de libros Las Artes y los Oficios De Aníbal Nasoa Y Dictadura Mediática En Venezuela Investigación de unos medios Por encima de toda sospecha De Luis Brito García Esto también está En las bibliotecas De todos Decíamos Que se está retomando Y hemos tenido La noticia De que un millón De libros Gratuitos Del discurso De Angostura Con presentación De Gustavo Pereira Se están distribuyendo Gratuitamente La semana pasada Nos regaló Humberto González Del Centro Nacional De Historia La edición conmemorativa Del discurso De Angostura Que tiene presentación De Humberto González Comentarios De Juan Antonio Calcedilla Reaza Y el prólogo De Gustavo Pereira Y aquí Leyéndolos a ellos Y leyendo a Bolívar Todos juntos En este libro Volvemos a celebrar Ese Ese Bolívar Visionario Que nos escribe En una época En un contexto Pero que muchas De sus palabras Las podemos tomar Ahora Por eso es importante Que se haga Esta distribución Gratuita Ordenada por Presidencia De la República De la nueva lectura Del discurso De Angostura Otro libro Que comenzó En una editorial Privada Y después Se distribuyó Gratuitamente Fue Cuentos Del Arañero De Hugo Chávez Frías Después hubo Una coedición De Badel Hermano Y del Ministerio Del Poder Popular Para la Cultura Y muchísimas ediciones Gratuitas Este libro Este ejemplar Lo regaló Luz Marina Cárdenas En la Biblioteca Pública En la Biblioteca Pública En el Banco Central De Maracaibo Y también Se subsidiaron Libros Para que fueran Muy baratos En la Biblioteca Básica De Autores Venezolanos Más de 50 libros Fueron parte De esta biblioteca Que todavía Se consigue En librerías Del Sur Y que seguramente Muchos tienen Y algo muy importante Ya que empezamos O comentamos En algún momento El programa El tema infantil No se nos olvide Que no solamente Se han distribuido Más de 100 millones De libros De literatura Y no solamente Se han subsidiado Millones de libros Sino que también Se distribuyen En papel Y están montados En la página Del Ministerio de Educación Los libros De la colección Bicentenario Más de 100 millones De libros De la colección Bicentenario Están disponibles Y se han distribuido A todos los niños Del país Acompañados también De la distribución Gratuita De la revista Tricolor Que el año pasado En abril Se dedicó Al día del idioma Comenzando con Don Quijote Ya venimos con más De la librería mediática La librería mediática Lee al mundo Hoy la librería mediática Lee al mundo Y se va a Francia Para recordar Con música y libros A tres autores Que reivindican El amor y la amistad Desde obras diferentes En estilos Épocas Y objetivos Exupery Publicado por primera vez En 1943 Y traducido A más de 100 idiomas Aunque parece Una obra infantil Es un tratado De filosofía profunda Sobre la amistad Y el amor Lo esencial Es invisible Para los ojos Es una de las frases Más conocidas del libro La traducción Del francés Realizada para Fernández Editores de México En 1967 Es quizás Una de las más hermosas En ella leemos Acerca del encuentro Del principito Y el zorro Si vienes Por ejemplo A las 4 de la tarde Desde las 3 Yo empezaría A ser dichoso Cambiamos a un hombre Y una mujer De la banda sonora De la película Dirigida por Claude Lelouch En los 60 Y traemos a la librería Una historia de amor Que nos reconcilia Con los más puros sentimientos La del filósofo vienés André Gors Nacido en 1923 Cofundador De Les Nouvelles Observateurs Y la de su esposa La inglesa Doreen Kier Se enamoraron A primera vista En 1947 Y nunca se separaron Se quitaron la vida En 2007 En Francia Cuando Doreen No podía soportar Más el sufrimiento Por una enfermedad terminal Diagnosticada Desde hacía años De las cartas De Gors A Dorin Escritas y publicadas En forma de libro En 2006 Como cartas A D Historia de un amor Tomamos Unos fragmentos Te escribo Para comprender Lo que he vivido Lo que hemos vivido Juntos Recién acabas De cumplir 82 años Sigues siendo Bella Elegante Y deseable Hace 58 Que vivimos juntos Y te amo Más que nunca Hace poco Volví a enamorarme De ti una vez más Y llevo de nuevo En mí Un vacío devorador Que solo sacia Tu cuerpo Apretado contra el mío Espío tu respiración Mi mano te acaricia A ninguno de los dos Nos gustaría tener Que sobrevivir A la muerte del otro A menudo Nos hemos dicho Que en el caso De tener Una segunda vida Nos gustaría Pasarla juntos André y Dorin Afirmaban Que les unía Un vínculo invisible Y en sus cartas Él le dice Seremos Lo que hagamos Juntos Y finalizamos Este pasaje Por un París Amoroso Con una recomendación Mucho más reciente Tan reciente Como la música Del grupo de jazz Francés DSF Y su tema Ambulancia Para referir De velado Un edificio De la Rouganelle Una calle parisina Que existe en la realidad La portera del edificio Y una niña De 12 años Que no son Lo que aparentan Y un entorno Que aparenta Lo que no es Libros reales Referidos en el libro Películas Ahora Ahora en el instante En el que la vida Existe Y alguien habla Lee Escribe Ama San Exupery Gorse Barberí La filosofía Y el amor Tienen mucho que ver Hoy con este capítulo De la librería mediática Lee al mundo Que fue a Francia A recordar El principito Carta a D Una historia de amor Y la elegancia Del erizo Tres libros Que hoy nos acompañaron Para leer siempre Y leer De todo Bueno el pensamiento Bolivariano Tanto se nutrió Simón Bolívar De sus autores Franceses preferidos Y hasta ahora Ha llegado A esa influencia En la que nosotros Como buenos Robinsonianos Inventamos Una nueva forma De gobernarnos La constitución De la República Bolivariana De Venezuela Es también Uno de los libros Distribuidos gratuitamente Que es uno De los más leídos Y de los más editados En Venezuela También recordamos Y agradecemos La Biblioteca Básica Temática Millones de libros De temas diferentes Se distribuyeron Gratuitamente En Venezuela Y una edición De Los Miserables De Víctor Hugo Así que También Hemos estado Ligados A Francia En Los logros Bolivarianos En la lectura Que no puede ser Un plan De lectura De ahora Tiene que ser Un plan De lectura Para toda la vida Como para toda la vida Es el recuerdo Amoroso Y el agradecimiento 10 libros Que distribuyeron Gratuitamente Hace tiempo Y que tú vas a poder Disfrutar Victoria Que es la Mini Mónica Aquí Nuestra productora Y su hijita Que siempre nos están Acompañando Este es para ti Para que los leas ¿Oíste? Hasta el próximo programa Ya saben ¿Quieren el proyecto De la exposición De 20 libros De 20 años De libros Bolivarianos Se la pasamos Por teléfono Hagan las exposiciones En todas las bibliotecas Públicas del país Que para eso Tenemos Ganas Y compromiso El libro Va a vencer El libro Va a superar La guerra económica Y celebraremos Mejores años Del día del libro Y la lectura Hasta el próximo programa ¡Gracias!